A SUS 70 AÑOS, FRANCISCO OCTÁVIO MÉNDEZ PAVÍA SÓLO TIENE UN DESEO, ENCONTRAR A SU FAMILIA PATERNA QUE DESDE MUY PEQUEÑO NUNCA MÁS VOLVIÓ A VER. MI PADRE ERA ALGO SERIO, LE GUSTABA TOMAR Y LE GUSTABA A LAS MUJERES. ENTONCES MI ABUELITA DECIDIÓ, MÍA, TÚ TE VIENES CON TU HIJO AQUÍ Y AQUÍ, AQUÍ VAS A VIVIR. FUE SEPARADO DE SU PADRE, ESTAS IMAGENES QUE PUDO RESCATAR FUERON HECHAS EN 1948, CUANDO FRANCISCO TENÍA APENAS DOS AÑOS DE EDAD. ME INTERESA ES SABER SI TENGO FAMILIA, SI TENGO FAMILIA DE MI PADRE, TENGO ESE DERECHO. LOS RECUERDOS DE ESOS MOMENTOS LO HAN SEGUIDO LA VIDA ETERNA. MI MAMÁ LA NULIFICARON, ¿POR QUÉ? PORQUE HABÍA COMETIDO EL GRAN ERROR DE CASARSE Y LUEGO DIVORCIARSE. NO PERMITÍA QUE HUBIERA ESOS ERRORES. ENTONCES DECÍAN QUE ÉRAMOS HIJOS DEL PECADO. A SUS 11 AÑOS EMPEZÓ A TRABAJAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PERO NUNCA PERDIÓ LA ESPERANZA DE QUE ALGÚN DÍA SU PADRE PASARA POR AHÍ Y LO PUDIERA VOLVER A ABRAZAR. EN 1957 YO EMPEZÉ A TRABAJAR EN EL NEGOCIO DE ZAPATERÍA DE MI ABUELO, PASABAN LAS TÍAS HERMANAS DE MI PAPÁ, PERO COMO YO ESTABA AFUERA, PUES SE IBAN CORRIENDO, Y YO COMO NO LAS CONOCÍA, PUES NUNCA LAS LLEGUÉ A VER. SIENDO UN ADOLESCENTE COMENZÓ A BUSCARLO, ERAN POCO LOS DATOS QUE TENÍA, SÓLO SABÍA SU NOMBRE, EL RECUERDO DE SU ROSTRO YA SE HABÍA BORRADO DE SU MENTE, TAN SÓLO GUARDABA LA IMAGEN QUE HABÍA VISTO EN ESTA FOTOGRAFÍA. SÉ QUE SE LLAMA FRANCISCO MÉNDEZ ALARCON, SU HERMANO SE LLAMA GERARDO, O SE LLAMA GERARDO MÉNDEZ ALARCON, Y MIS DOS TÍAS, LURDES Y SOCORRO MÉNDEZ ALARCON. SU MAYOR TESORO SON ESTAS FOTOS DEL MATRIMONIO DE SUS PADRES, TODAVÍA NO ENTIENDE POR QUÉ LES DURÓ TAN POCO LA FELICIDAD. ESTO NO LO AGUANTO, VEN LA FELICIDAD DE MI MADRE, QUE SE CASÓ, ERA TODA ILUSIÓN MI MAMÁ. EL PARECIDO CON SU PADRE ES NOTABLE Y ES ESTO LO QUE LO IMPULSA A NO DARSE POR VENCIDO Y SEGUIR CON SU BÚSQUEDA. SON POCO LOS RECUERDOS Y MUCHA LA TRISTEZA, FRANCISCO TIENE UNA EXTENSA FAMILIA POR PARTE DE SU MAMÁ, PERO ASEGURA QUE LE HACE FALTA LA OTRA PARTE PARA PODER SENTIRSE COMPLETO Y ASÍ DEJAR ATRÁS EL SUFRIMIENTO Y LA DESCENCIA. LA DESPERACIÓN QUE HA TENIDO QUE ENFRENTAR AL NO PODER HABER CONVIVIDO CON SU PADRE, HOY SIGUE BUSCÁNDOLO TANTO EN MÉXICO COMO AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. PRECIOSA MI MADRE, PRECIOSA. LA ESTRAÑO MUCHO. ¿POR QUÉ ME LO NEGARON? ESO ES LO QUE NO ENTIENDO HASTA AHORITA. DALE UN ABRAZO, DALE UN BESO. SOSTIENE QUE SU FAMILIA MATERNA SIEMPRE SE NEGÓ A HABLAR DE ÉL. HOY EN DÍA, SU ÚNICO RECURSO ES LA TECNOLOGÍA. QUIERO IMAGENES DE LA FAMILIA DE FRANCISCO MÉNDEZ ALARCON. NO ESTÁN LOS APPEÍDOS COMPLETOS. SE VOLVIÓ A CASAR HACE 3 AÑOS, LLEVA UNA VIDA TRANQUILA. TRATA DE AYUDAR A LOS DEMÁS CADA VEZ QUE PUEDE, PERO SU DOLOR, DICE, LO LLEVA POR DENTRO. LE ANGUSTIA PENSAR QUE ES POCO EL TIEMPO QUE TIENE PARA ENCONTRARLOS. ANTES DE MORIRME QUIERO SI QUIERO SABER QUIÉN FUE MI PAPÁ Y QUIÉN FUE SU FAMILIA, CÓMO VIVEN, CÓMO ESTÁN, SI SE ACUERDAN DE MÍ. HOY SE AFERRA AL PASADO CON LA ESPERANZA DE REENCONTRARSE ALGÚN DÍA CON SUS SERES QUERIDOS. Y QUEREMOS AYUDARLO, SI CONOCE ALGÚN FAMILIAR DE FRANCISCO, LLAMA A NUESTRA LÍNEA DE AYUDA O ENTRE A UNIVISION.COM O PRIMERIMPACTO.COM.